En un poquito más de trece semanas termina el gobierno de López Obrador, el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro. Un poquito más de trece semanas. ¿Lo digo por qué? Porque esto es cada semana Hablo para el Economista, y esta es una videocolaboración para el Economista, hablando del presidente, de su popularidad y de los efectos que tiene su discurso, su mensaje, su agenda. Y hoy es viernes veintiocho de junio de dos mil veinticuatro. Termina junio, termina junio, por eso es que se está acabando el sexenio. Parece que fue hace mucho tiempo, pero fue apenas hace unos días cuando estábamos viviendo la jornada electoral. Pero no lo digo por el tiempo, sino por los puntos. Hoy, veinticuatro de junio, la popularidad presidencial aparece en sesenta y dos punto ocho. Es un incremento de un punto respecto al viernes anterior, que fue sesenta y uno punto ocho, que pasa de sesenta y uno punto ocho a sesenta y dos punto ocho en una semana. Si bien es el menor incremento semanal en lo que va de junio, considerando los últimos tres incrementos, fue uno punto uno el viernes siete, cuatro punto siete el viernes catorce, uno punto ocho el viernes veintiuno, y hoy es de un punto, viernes veintiocho. Si bien es solamente un punto, voy a poner el solamente entre comillas, cuando ya llevamos acumulado todo junio después del día de la elección, que fue el día dos, vemos que junio va a ser claramente el mes de mayor incremento en la aprobación presidencial en lo que va del gobierno de López Obrador. Por eso también yo decía cuando pasó el día de la elección que fue el mejor día de su vida, o sea, no el triunfo del dieciocho, el mejor día de la vida de López Obrador fue el pasado dos de junio. Bueno, y a partir de ahí, pues se ha notado su aprobación. Este mes va a terminar creciendo más de ocho puntos. Y ese incremento yo creo que es explicado claramente, claramente, por el triunfo electoral. Pero el triunfo electoral tan apabullante. Y no nomás por el triunfo electoral apabullante, sino la explotación de ese triunfo electoral apabullante. Y no nomás la explotación del triunfo electoral, sino la explotación inmediata del triunfo electoral apabullante. Y a qué me refiero, fíjense, cómo fui construyendo es gana electoralmente, pero entonces fue gana por mucho, lo exploto, y lo exploto inmediatamente. ¿A qué me refiero? En este mes, desde la elección, tenemos ya la inminencia de la mayoría calificada. O sea, ya se ve venir la mayoría calificada, aunque falte el tribunal por decidir, pero se ve venir. No nomás se ve venir la mayoría calificada, sino ya se está utilizando esa mayoría calificada para lograr modificar las leyes. El presidente, desde el 5 de febrero, del día de la Constitución, desde el 5 de febrero puso 20 leyes y artículos constitucionales que hay que modificar. Y ya se habla de la inminencia de que se van a presentar, votar y modificar, utilizando la mayoría calificada que se logró el 2 de junio con un triunfo electoral apabullante. Entonces, vean toda esa narrativa y cómo se explotó inmediatamente. Entonces, todo eso ha servido para darle al presidente una hora de gran triunfador, de gran vencedor, de conquistador. Y si le agregamos, además, los anuncios paulativos del gabinete de Claudia Cheumban, que permiten, esos anuncios paulatinos, saturar la agenda con el análisis de los antecedentes de cada uno de los nuevos funcionarios, que hoy son más conocidos que los que dejan el poder después de años. Y sobre todo, después de todo eso, el presidente con su agenda de conquistador, de triunfador, y Claudia Cheumban con su agenda de ir poniendo poco a poco los antecedentes para ir explotando las características de cada uno de los nuevos funcionarios. Entonces, la ausencia, después de esas dos cosas, la ausencia mediática de la oposición, que aparece esporádicamente y sin mucho impacto. Entonces, todo eso conforma un ecosistema muy favorable al presidente y a todo su movimiento, que está terminando su gestión no solo con éxito electoral, que ya es claro, sino con un éxito en popularidad. Entonces, aunque faltan todavía trece, catorce semanas, trece y fracción, para el fin de su gobierno y el inicio de una nueva etapa, por lo pronto podemos decir que junio fue un gran mes para la popularidad del presidente López Obrador. Gracias a esta colaboración para El Economista, como todos los viernes. Gracias a esta colaboración.